La Confederación Hidrográfica del Ebro ha formalizado el contrato de obra para la renovación de la tubería de abastecimiento a los fallos y torrellas. El proyecto, adjudicado a la empresa AXA Obras e Infraestructuras por un presupuesto de 251.115 euros, se integra en las actuaciones de restitución territorial por la construcción del embalse del Val, muchas todavía pendientes desde el año 1993. Actualmente, el suministro de agua potable a las poblaciones de los fallos y torrellas se realiza mediante una única tubería desde el depósito regulador de los fallos. Con el objetivo de mejorar la gestión y mantenimiento de las redes por parte de ambos ayuntamientos, el presente proyecto se centra en independizar ambos abastecimientos. Para ello, se construirá una arqueta de derivación que conectará la red existente con la proyectada y desde esta hasta el núcleo urbano de los fallos se dispondrán en la misma zanja dos tuberías independientes de polietileno de 160 milímetros de diámetro para cada una de las dos localidades. Después, cada una de las tuberías se conectará con la red de los fallos por un lado y con la tubería que se dirige a torrellas por otro. A lo largo del trazado se colocarán desagües y ventosas y en la arqueta de derivación existente un depósito decantador para evitar arrastres de sólidos a través de las conducciones. También se realizará una toma a la tubería de los fallos para conectar el abastecimiento a las instalaciones de la presa. El proyecto se sumará a los que ya se han impulsado en el municipio, donde se han invertido más de 3,4 millones de euros. Hasta el momento, la Confederación y el Ministerio han ejecutado la primera y segunda fase de renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la impermeabilización de un tramo de la sequía de Magallón Grande, la construcción del pabellón recreativo que incluye dos piscinas, dos pistas polideportivas y un edificio de servicios, las obras del nuevo trazado de las tuberías de abastecimiento de Tarazona y Cintrónigo, la mejora de la carretera CV639 entre la carretera nacional 122 y la entrada a la localidad, la restauración del soto fluvial del río Keyles, la adecuación y mejora del sendero fluvial en su margen derecha, el acondicionamiento del camino rural de los fallos a voz mediano y el acondicionamiento de la travesía de los fallos.